Aunque me ves cantando no te figures que estoy contenta Tanto porque los celos me tienen muerta, me tienen muerta Aunque me das más besos que las estrellas caen en el cielo Yo sé que no soy sola y estoy rabiando con estos celos No le diga nunca Dios al pasar que me hace pa' de ese corazón Que los ojos atrás de ti se me van por la senda del amor No le diga nunca Dios al pasar que me hace pa' de ese corazón Que los ojos atrás de ti se me van por la senda del amor Esta tarde mi amante vino a decirme cuánto te guiaron Luego me dijo adiós con el sombrero, con el sombrero Después lo vi con otra en su caballo con los trigales Y vivo medio loca llorando a mares, llorando a mares No le diga nunca Dios al pasar que me hace pa' de ese corazón Que los ojos atrás de ti se me van por la senda del amor No le diga nunca Dios al pasar que me hace pa' de ese corazón Que los ojos atrás de ti se me van por la senda del amor No le diga nunca Dios al pasar que me hace pa' de ese corazón Que los ojos atrás de ti se me van por la senda del amor No le diga nunca Dios al 하면 por la senda del amor Oh, oh, oh oh, oh oh...